Odlas, stelas, paja y planadits Son cuatro parole ladine Yo soy un navale ladina Odlas serían los áridos de los árboles Pero al mismo tiempo también son las cimeras sobre el secero, que se llaman las odlas Estelas son los pezzi más rossos cuando se construye, que se llaman, que se llaman, son más tipicos, por ejemplo, por ejemplo, aquí Estas son realmente, nosotros le llamamos estelas Cada pezzi de los árboles tiene su nombre La paja, nosotros le llamamos paja, es realmente muy fina Y planadits es un poco más rosa, con la pieza a mano Cioè, todos los árboles tienen su nombre Y planadits es un poco más rosa, con la pieza a mano Lo hago en la pieza a mano, desde el instituto de arte, un projecito era de diventarse maestro De arte, entonces se podía enseñar y de creer maestro De arte, durante el instituto he cambiado idea Y se ha cambiado la idea, he ido a un laboratorio Y comenzó a hacer la caveta veramente de base En muchos años he sculptado también las esculturas sagradas tradicionales de la Val d'Ardena, mientras que en los últimos 20 años he iniciado un poco el miro percorso. Había siempre esta aspiración de crear cosas más pequeñas, no era contento con el trabajo ya mientras hice estas comisiones religiosas. En los tiempos liberos he cercado siempre de crear algo de miro. Yo parto siempre del diseño. Aquí se ven también unos esquizos muy sencillos como diseño, al menos yo no lo veo, no tiene un gran valor, pero para mí es fundamental para llegar a nuevas ideas, para elaborar una escultura. Sí, el diseño, aunque no tiene una gran parte como tempística, pero es realmente muy fundamental en elaboración de ideas. Cioè cuando una idea, como quizás cualquier artista, sin que sea en la carta, no existe todavía la carta, me clarifica, me clarifica, me elabora, porque como escultora he también problemas estéticos, problemas de estaticidad, y entonces en el diseño estas cosas se vengan resuelas o claras. ¿Cuál es la mayor inspiración? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la próxima muestra es construida. Partiendo de un libro, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, es muy strange, pero a veces me vienen también algunas inspiraciones cuando en la autostrada con la máquina, en un periodo monótono, donde los pensamientos volan, y llegan a todas las partes, y luego, pero siempre, pero siempre me ocurre también ahí, que me llegan inspiraciones intereses. Yo veo un grande ritorno de nuevo a la artigianalidad en la arte, y me lo he acordado cuando hice una muestra a Detroit, ahora son cuatro años, y allí he tenido mucho contacto con los jóvenes y eran fascinados por esta manualidad que en ciertos lugares, o en muchos lugares de la gran ciudad, era andada persa. Lo que yo veo para ellos era esta manualidad que nosotros hemos hereditado por la artigianía, al menos yo lo he hereditado por la artigianía, lo vedevano como un gran valor de posibilidad, de creación, lo vedevano realmente como algo positivo. Mientras en nuestras tierras, ahora es cambiado, pero antes había sido siempre visto como algo de minutivo, que no hay nada que hacer con la arte. Y yo veo también aquí un cambio, que hay de nuevo un ritorno a saber manualmente ser bravo, y te da mucha mucha libertad en tu creación y en tu trabajo artístico. No es fundamental, es solo un ayuda, es solo un ayuda. Es fundamental la poesía, el concepto, todas esas cosas son fundamentales, pero la artigianía te ayuda mucho. En la pintura no veo ningún rapporto con la tradición, en el modo de dibujar mis esculturas. En realidad, es lo que me distingue a primera vista quizás más que las otras. Tengo un rapporto, quizás, muy cercano con el agua, y es que es, quizás, la tradición del agua, porque, por mi, el agua es una materia tan bien, tan viva, y calda, con sus venencias, y en más, no solo el agua, pero también pienso con la cabeza, con el agua, porque en todo el trabajo que hago se ingrana y piensa a lo que se puede hacer en el legno, lo que son fattibles y lo que no son fattibles, es realmente ya programado. Para mí la pintura es una cosa muy fundamental en mi trabajo porque crea las obras de un efecto mucho más extrañante, a veces da mucho más preguntas a los espectadores. En la pintura no es que yo quiero inspirar algo, pero la pintura me da una marcha en más en mi obra, en mi mensaje, es un nivel más de expresión artística. Porque, por ejemplo, si pide solo una figura con el color de la piel, como es natural, no crea nada más. Mientras con mi forma de pintura, por ejemplo, la obra se convierte en un lado más concreto, o sea, tiene un valor más concreto. ¿Cuál es el color de la piel? ¿Cuál es el color de la piel? ¿Cuál es el color de la piel? Spesso uso anche la gamma de color a seconda de la simbología o appunto del discorso que quiero hacer, pero no es una regola. Cualquier vez uso también un color completamente opuesto para empiezar el espectador. Porque quiero que los que miran mis trabajos sean liberos o pensen más con la cabeza, con sus visiones, porque cada uno tiene suyo campo cultural y me gusta que un trabajo no sea tan claro en el mensaje, pero que haya más acción, que hay más puestos para cerrarlo para entenderlo o para amarlo. ¿Cuál es el color de la piel? ¿Cuál es el color de la piel? la investigación de no permanecer solo en la representación naturalística de una figura, sino de dar algo más, de una investigación más onerica. Lo que me fascina mucho es el absurdo, más que el fantástico. Forse a primera vista es fantástico, pero yo lo veo más, también en mis esculturas, representaciones absurdas, pero si miran más profundo, son muy realistas, son muy cerca de la realidad, aunque son absurdas, porque siempre veo en realidad situaciones tan absurdas y esto también estimó mucho el trabajo. ¿Qué es la ecología? La ecología lo veo más, al menos yo, viviendo en una splendida valle, estoy muy ligado a las montañas y al ambiente. Lo veo, quizás, el problema más importante de nuestra sociedad, con todos los virus, y todo lo que nos viene adosso, pero la ecología lo veo realmente más importante. Y me sentí proprio tratto de este tema y lo he llevado por varios años adelante. Yo he un trabajo narrativo, pero es una narración muy importante, pero no es muy larga, no es muy explicita. En mi narración veo que cada uno tiene la posibilidad de escuchar una otra historia o de revisar una otra historia. Y eso es muy importante, que no sea tan fácil, tan claro, tan noioso. Cuando es demasiado obvio, es también noioso. Y eso es mi suma. Y eso es mi suma. ¿Qué es el libro de Julio Cortázar? 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 ¿Qué es el juego del mundo? ¿Qué es el libro de Julio Cortázar? 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 ¿En lo que lo hamodo en nuestro día? ¿Qué es el trabajo de Julio Cortázar? ¿Qué es el aborto de Julio Cortázar? ¿Qué es el paro del mundo? ¿Vale a tener una especie de cielo? así me ha fascinado y me ha dado muchas ideas, estoy contento de poder presentarlo ahora en la Galeria Raffaelli, en los grandes espacios. El juego ha siempre parte del miro trabajo, también en temas más ecologicos, siempre en el lado representativo era una especie de juego, de absurdidad, estoy muy ligado al juego. En esta muestra hay dos obras donde hay un autoritratto, donde hay un autoritratto, y en el pasado he hecho diferentes, el motivo no es un motivo especial, al menos ritorno a mí, cuando quiero representar una persona cualunque, una persona generica, nada de especial, mi represento siempre como con la solita cavata e en camicia. En esta nueva serie hay algunos acciones sobre discursos ecologicos que no he dejado completamente perdido, quizás me vengono automaticamente, hay un banchero que está en los trampolines, como discurso es muy claro, hay una escatola donde hay dentro un pezco de prato y las lumas que salen, también hay estos nuevos trabajos que vuelven a ciertos temas que fueron años atrás, para mí son muy importantes. Gracias. Y Gracias por ver el video